Ahí me ves Sí, ahí sí me ves Vamos a ver la parte del modelado con polígonos Me voy aquí en Box La parte de Keyboard Entry Vamos a ponerle 10 10 10 Crear Al W Voy a ampliar esta vista Si aprieto J Se quitan estas líneas blancas Y aprieto F4 para ver el contorno de la figura Botón derecho Converto editable poli Ya está Y voy a apretar W Presiono Shift y arrastro Y voy a crear Aquí siempre verificamos que diga Copy Le vamos a poner unas 4 más Y están aquí Selecciono la primera Aprieto el número 4 Selecciono esta cara Botón derecho Extrude parámetros Este cuadro pequeño Aparece otra ventana La puedo mover Donde no me estorbe Y le vas a poner aquí Clic en el Signo Antes de ponerle clic en el signo de más Yo puedo determinar Donde quiero que se generen estas geometrías Entonces clic en el signo de más Clic en el signo de más Le di 2 veces o 3 Control Z No importa Y cuando ya termine Le doy clic en aceptar No puedo tocar ninguna otra figura Porque esta está abierta Por decirlo así Si aprieto el número 4 O le doy clic en lo amarillo Se va a cerrar Toco la otra figura Aprieto el número 4 Toco esta cara Botón derecho Extrude Parámetros Clic en el signo de más Aceptar Aprieto el número 4 Toco la que sigue Recordemos que Con este cubo que tengo aquí Si aprieto y no suelto Puedo moverme alrededor de estos objetos Por aquí está bien Aprieto el número 4 Toco esta cara Botón derecho Extrude parámetros Clic en el signo de más Aceptar Aprieto el número 4 Toco la otra figura Aprieto el número 4 Toco una cara Botón derecho Extrude parámetros Y ¿Cuál me falta aquí? Es como Ok Aquí lo puedo hacer Me muevo un poquito Clic en el signo de más Y le voy a dar clic aquí Aceptar Aprieto el número 4 Selecciono esta cara Número 4 Extrude parámetros Y aceptar Aprieto el número 4 Y ya termina También si le doy clic en este botón de aquí Puedo rotar alrededor de la figura A veces esta opción de estar viendo las sombras Que son simulaciones No es muy útil Entonces me voy a quitar de realistic Le voy a poner Shader Y con eso se resuelve Ok Este ejercicio está casi terminado Voy a agregar aquí en él La opción de crear Plano Voy a apretar W Y ya está Ok Entonces ¿Qué me falta ponerle aquí? Le voy a poner una luz aquí en luces Me cambio de fotométric Le voy a estándar Le voy a poner skylight Activo este botón de Cast Shadows Doy un clic y aprieto W Si presiono la tecla Shift 2 Aquí tengo ya el render Obviamente quiero acercarme más Porque no quiero ver toda esta parte Esto es En la evaluación Esto sería la composición No quiero ver estos elementos de aquí Entonces Voy a apretar Shift La tecla F Y con la Con esa opción me aparece el encuadre Que veía justo aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, y ya lo tenemos aquí. Me voy a ir a esta parte de Standard, Extended Primitives y tengo una geometría aquí que se llama LX. Si aprieto al W, veo las cuatro figuras. En todo lo estoy haciendo. Lo voy a hacer un poquito más grande. El siguiente clic es para cerrar esto. Ahora sí me acerco. Igual con la lupa de aquí, puedo tener un mayor control en el zoom. Vuelvo a apretar Shift-Tool. Y hay una opción aquí. Voy a cerrarlo. Cancelar este. Está en Rendering. Light Tracer. Vuelvo a apretar Shift-Tool. Ya está activo aquí. Y se va a tardar menos. Baja más rápido esta línea. Y ya tengo aquí las figuras. Voy a ponerle los colores. Recordemos, para eso apretamos la tecla M de los materiales. Los va a cargar. Aquí están. A veces, dependiendo de la versión que tenemos de 3D Max, los va a cargar como Slate. Es decir, se va a abrir una ventana como esta. Me voy aquí en modo compacto y de aquí lo cambio. Entonces, aquí donde dice Diffuse. Como este lo jalo, voy a seleccionar otra. Aquí donde dice Diffuse, le voy a poner otro color. Aquí sería bueno verificar de qué color son esas figuras. Voy a ponerle esos colores. Si quiero saturarlos, tengo que mover el triángulo hasta arriba. Diffuse. Y aquí también falta el verde Diffuse. Shift-Tool. En la parte de atrás, puedo cargar otros materiales. Por ejemplo, selecciono este. Le voy a dar clic en este cuadro. No en Diffuse grande del color. Sino en este pequeño de aquí. Doble clic en Bitmap. Y aquí tengo... Aquí tiene aquí mi carpeta de las... De los mapas. Bueno, no tengo aquí mi carpeta de mapas. Bueno, bajaría algún archivo de imagen y podría colocar... Voy a cancelarlo. Cargar aquí en el piso una textura de madera. Aquí tal vez unos ladrillos. Y ya está. Vuelvo a apretar Shift-Tool. Y tenemos aquí la imagen. Está el tamaño de imagen que tengo. Puedo saber el tamaño que tiene esta ventana, que la saqué con Shift y la letra F. Me puedo ir aquí a Rendering. En Render Setup. Y me dice que mide 640 por 480. No quiero trabajar con ese tamaño. Voy a cambiarlo aquí a 960. Y le voy a poner 540 en la parte de abajo. En la mitad de Full HD. Como pueden ver aquí, se cambió el tamaño de la imagen. Al modificar estos valores. Vuelvo a darle clic en Render. Y veo que la imagen es más grande. Y aquí donde está ese disquet, le voy a poner salvar imagen. Me puedo ir al escritorio. Creo una carpeta. Le vamos a poner aquí a abrir. Este se va a llamar Tetris. En formato le voy a poner JPG. Salvar. Y aquí a veces está por aquí. Tomo este controlador, lo pongo en máximo. Le pongo OK. Y ya quedó guardada la imagen. Entonces, cierro esto. Cierro estas otras ventanas. Y aquí en salvar en Max. Le voy a poner salvar como. Le voy a la misma carpeta que tenía aquí en el escritorio. Modelado 3D. Y este se va a llamar igual que el Render. Tetris. Y ya está. OK. Voy a cerrar este. Y voy a hacer los otros ejercicios para que en este video nos queden todos juntos. Le pongo Reset. Y va a resetear. Le pregunto aquí si realmente. Le pregunta si quiero resetear. Le digo que sí. Voy a hacer ahora el siguiente ejercicio. En este no voy a ponerle Keyboard. Entry. Lo voy a generar de esta manera. Con arrastre. Voy a borrarlo. Y vamos a cambiarle aquí el tamaño. En este me gustaría que usáramos medidas reales. Customize Unit Setup. Y de aquí puedo cambiar de unidades genéricas a métrico. Voy a ponerle aquí en metros. No cambio nada. Todo sigue igual. Pero aquí aparece la parte de la M. Entonces me voy en Keyboard Entry nuevamente. Y vamos a ponerle aquí de largo que mida. Por ejemplo 1.2 metros. De ancho unos 80 centímetros, punto 8. Y de altura vamos a ponerle 1.8, metro 80. Crear. Y ya tengo esta figura aquí. De esta manera podemos crear objetos que sean congruentes con las medidas en el mundo real. Nuevamente aprieto la tecla J. Y todas estas líneas que tenía en la orilla. Aprieto F4. Aparecen las líneas blancas. Y aquí vamos a darle botón derecho. Convertir en editable poli otra vez. Aquí en vez de trabajar con los vértices voy a generar más divisiones aquí. Entonces me voy a la parte que dice Edge. Selecciono esta de aquí. Luego en este programa. Ok. Funciona la tecla de Shift para seleccionar cosas. Pero tener mucho cuidado de no arrastrar. Porque si no va a copiar. También lo que puedo hacer es apretar Control. Aquí ven que aparece el signo de más. Y ya sumé estas dos. Lo que voy a hacer ahora es voy a generar. Voy a poner Escape. Es una línea que corte esto a la mitad. Le voy a poner. Se llama Connect. Aquí ya tengo la línea. Ahí está. Acabo de hacer el corte. Control Z. Lo voy a deshacer. Control Z. Ahí está. Entonces. Voy a ponerle más cortes. Estoy apretando Control. Botón derecho Connect. Me voy a ir a los parámetros. Voy a apretar Alt W para ampliar esta vista. Estoy apretando el scroll. Y no lo solté para moverme de esta zona. Y le voy a decir aquí que quiero. Dos cortes. O tres. O los que ustedes necesiten. Voy a dejarle dos aquí. Le pongo a aceptar. Y ya está. Ahora. Aprieto el número cuatro. Y vamos a hacer la otra operación aquí. Que se llama Inset. Inset es como un borde. Que le vamos a poner aquí. Aquí está Inset. Lo voy a hacer a mano. Para que vean lo que hace. Y entonces. Si aprieto Shift E. Shift y la letra E. Me permite hacer un Extrude. Ok. Voy a darle Control Z. Y también puedo abrir aquí. En Configuración. Layout. Y le puedo decir que quiero este de dos caras. Voy a hacerlo otra vez. Botón derecho donde dice Realistic. Me voy hasta abajo en Configurar. Me voy en Layout. Y aquí me pregunta qué tipo de Layout quiero. Voy a usar este de aquí. Le pongo Apply. Y ok. Entonces ya tengo aquí. Mis dos vistas. Esta de aquí era perspectiva. Voy a apretar la tecla P. Aprieto F3. Y ya lo veo con la vista de sombreado. Como lo tenía hace rato. Entonces lo que voy a hacer aquí. Es voy a tomar esta cara. Está activo una herramienta aquí. Se aprieta la tecla Q. O este botón de este lado. Entonces. Ya me dejaría. con Control seleccionar las demás caras. Y vamos a ponerle aquí. Botón derecho Inset. Pero en los parámetros. Entonces aquí veo que. Puedo mover el Inset con esto. Está tomando las tres caras. Como si fueran una sola. No tiene caso haberla subdividido. Esa opción se encuentra aquí en esta pestaña. Le vamos a poner By Polygon. Entonces. Ahora sí es lo que quiero. ¿Cuánto va a medir esto? Vamos a suponer unos. Un poquito. Un poquito. Ok. Esto sería un centímetro. Ponerle. Dos centímetros de grosor. Así ya sé que esto es. Tiene el mismo valor en todo. Le pongo Aceptar. Y ya está. Ahora le voy a poner el Extrude igual. Botón derecho. Parámetros Extrude. Y. Esta línea roja que vemos aquí. Es este valor. De esta parte. Puedo cambiar esto aquí en. Warframe. Ahora sí entiendo que está ocurriendo aquí. Y para que tenga. Igual los dos centímetros. Aquí debería de tener punto. 7.80. Enter. Y ya está. Punto 78. Aceptar. Y esto tiene dos centímetros. Aceptar. Y ya quedó. Ok. Esta es una manera también muy rápida de modelar, por ejemplo, muebles. Vamos a ver ahora. Le doy clic en esta parte o presiono el número 4. Y ya tengo aquí mi mueble. Recuerden. Quitar Realistic y ponerle Shaded. Y ya tengo esta parte de aquí. Voy a crear ahora un objeto arriba de esto. Esto lo voy a hacer con. Simples arrastres. Hay una opción aquí que se llama Autogrid. Esta es muy útil porque con Autogrid. Detecta las caras. O sea, yo podría empezar a crear cosas aquí de lado. Botón derecho, Spring. O en la parte de arriba. Box. Doy la altura. Y voy a quitarle el botoncito este de acá. Entonces, con esto de aquí. Lo que puedo hacer es igual. Botón derecho. O antes de convertirlo. Me voy aquí a modificar. Y le puedo poner los segmentos. Aquí está el segmento. Dos aquí. Vamos a ponerle tres. Y tres acá. En vez de haber tomado la línea y cortarlo manualmente. También puedo agregar desde aquí los segmentos que se requieran. Le voy a dar botón derecho. Converto. Editable. Poli. Presiono el número 4. Le doy clic aquí. Botón derecho. Extrude. Y voy a ponerle la altura. Vuelvo a hacer otro arrastre. Otro más. Y lo que voy a hacer de aquí es un monitor. Voy a hacerle otro arrastre aquí. Otro arrastre más. Y aquí. Ahí lo estoy viendo desde top. Lo quiero ver desde front. Aprieto la F. Y aquí. Si aprieto la L. Lo veo del lado que para mí equivaldría al front. Aquí está. Aprieto la R. Y voy a calarlo. Así. Igual. Botón derecho. Extrude. Calo esto para acá. Ya tengo el grosor. Del monitor. Voy a ponerle ahora el inset. Botón derecho. Inset. Y hasta aquí. Ahora. Botón derecho. Extrude. Puedo irme a los parámetros. Voy a poner esto en cero. Y voy a darle clic aquí en la flechita. Hacia abajo. Entonces ya tengo aquí. Esta parte metida. Perfecto. Aceptar. Voy a hacer hasta este ejercicio nada más. Y vamos a ver que podemos adelantar. Esta semana con esto. Entonces presiono esta de aquí. Si aprieto la Q. Es igual a darle clic acá. Presiono control. Y voy a hacer lo siguiente. Si yo presiono shift hook. Voy a ver que esta cara. De aquí se pierde con la otra. A pesar de que esto está atrás. ¿Por qué? Porque todas las cosas en el mundo real. Tienen curva en las orillas. Esto es muy importante para. Voy a hacer término en el zoom. Ok. Esto tiene 90 grados en el mundo digital. En el mundo real nada tiene exactamente 90 grados. Si yo me acerco. Siempre va a haber una curva aquí. Entonces la otra opción para no presionar control. Y estar tocando. Esta cara de aquí. Y luego esta. Y luego esta. Puedo darle clic en esta opción que dice loop. Entonces con loop. Tocó todas las líneas que estaban conectadas con él. Le voy a dar aquí. Botón derecho. Chamfer. Parámetros. Y voy a poner este valor en cero. Porque tiene un valor muy alto por defecto. Me voy a acercar aquí. Estoy dando pequeños clics. Casi no se nota. Y mejor hago un clic en arrastre. Por aquí. A ver. Vamos a ponerle con un menos. Punto cero uno. Enter. Es mucho. Entonces le pongo un cero aquí en medio. Enter. Eso está mejor. Pero está muy pequeñito todavía. Le voy a poner. Punto cero cero cinco. Esto está mucho mejor. Entonces si se fijan lo que hizo. Voy a poner. Una diagonal aquí. Aquí le puedo decir. Cuántos segmentos quiero. Tres. Cuatro. Vamos a dejarle con cuatro. Voy a apretar shift. Y vean ahora. Ya no se perdieron las caras. Ese es un concepto muy importante. Voy a dejarle tres. Ahí. Aceptar. Entonces. En donde quiera que yo haga el render. Voy a ver este pequeño brillo. O la simulación del brillo. En toda la orilla. Si me. Voy a la parte de atrás. Aquí quiero que esta parte igual. Voy a darle un clic. Ya se deseleccionó. Tomo esta cara. Presiono control. Y la otra de aquí. Botón derecho. Chamfer. Parámetros. Voy a subir este valor. Aquí lo podemos ver. Si aprieto. La F. Lo voy a ver de lado. Y entonces. Lo teníamos así. Aquí ya tengo. Esta curva. Le puedo poner más segmentos. Por ejemplo. Ocho. Está bien. Aceptar. Y vean. Como quedó aquí. Puedo hacer algunas modificaciones. Por ejemplo. Aprieto el número uno. Aquí. Esto es muy importante. Si yo solo doy un clic. Estoy tocando. Este punto de aquí. Si lo muevo. Y veo líneas aquí. Que parecen triángulos. Control Z. Lo que me está diciendo. Es que no seleccione toda la línea. Y le tira. Y arrastra. Y ya toqué. Este. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y los puedo mover a la vez. Aquí puedo simular un chaplán. En la esquina. Y luego. Aquí puedo tocar. Todos estos de atrás. Toco estos de aquí. Los muevo hacia abajo. Ahora hacia adelante. Y ya tengo otro chaplán aquí. Si aprieto la tecla L. Entonces puedo modificar estos de acá. De la orilla. Este de arriba. Y este de acá. Entonces estaría haciendo esta. Modificación. Y esto me simula como. Si fuera una superficie. Curva. Voy a apretar. Shift Q. Y aquí vemos el resultado. Obviamente. Este concepto. No lo apliqué en el mueble. Entonces. Para no irme en el mueble. Estar. Y estar seleccionando. Estas líneas. Entonces. Lo que voy a hacer. Es. Perdón. Por el ruido. Estaba. Sosteniendo con una mano. La computadora. Ahora en el aire. Ya se quedó más. Ok. Hay un modificador. Que le puedo aplicar. Para que haga toda la misma operación. Me voy. Aquí donde. Está la. La. Cubo azul. Modify. Modify. Adleas. Aprieto la M. Y. Aquí está. Mesh. Si le doy enter. Observen. Como se deforma el objeto. Parece. Como si fuera un objeto. Hecho con curvas. Por el método de subdivisión. Automáticamente. Lo voy a poner aquí. Como. NURBS. Voy a cambiarlo. A classic. Ya se empieza a modificar. Un poco más. Y. Aquí en iterations. Voy a. Aumentar el nivel. Y le puse dos. Vean. Como se ha modificado. Tres. Con tres. Está bien. Sin embargo. Yo quiero que tenga la forma. Del mueble que tenía. Repasemos. De. NURBS. Lo cambiamos a. Classic. Aquí en iterations. Le puse tres. Y. Voy a mover. Esta flechita. Eh. Perdón. Este scroll negro. Hasta una parte. Donde dice. Strength. Voy a quitarle. Voy a bajar el valor. Y entonces. Observen. Como empieza. A formarse. Casi la forma. Que tenía. Al principio. Punto uno. En este caso. Es. Eh. Casi lo menos. Que me da. Voy a ponerle un cero antes. Enter. Y. Aquí empieza a quedar mejor. Shift. Entonces veo. Estas líneas. Que no veía. Antes. Si le pico en el foquito. Se quita el modificador. Abrieto. Shift. Q. Y vemos. Como se pierden. Algunas caras. Aprieto el foquito. Y ya queda. Activo aquí. Voy a ponerle. Punto. Dos. Ok. Y aprieto. F4. Para no ver las líneas. Creo que está bien. El punto uno. Que tenía. Aquí habría que hacer. Más cortes. En este lado. Para que. No tome esta línea. Esta línea. De aquí tan grande. Ok. Pero para esta cuestión. Es como un visualizador. Nada más. Puede funcionar. Bastante bien. ¿No creen? Y voy a hacer lo mismo que con la otra figura. Le voy a esta parte. Le pongo el plano. Simplemente doy un clic y arrastro aquí en perspectiva. Luego en Standard Primitives. Me cambio a Extended Primitives. LX. Aquí sí sería bueno hacerlo desde Top. Aprieto la tecla T. Clic y arrastro. El segundo movimiento es la altura. El tercer movimiento es el grosor de la pared. Para mí ahí está bien. Le doy un clic. Ajusto mi vista con esto. Puedo apretar W. Y se cierra este comando. Ya está. Y Shift y la letra F. Me da el encuadre final. Creo que este de aquí está bien. En composición tenemos algo llamado regla de los tercios. Por ejemplo aquí estaría centrado. La regla de los tercios está ligeramente cargado hacia este lado o hacia este otro. Pero veo que si me muevo mucho aparecen estas partes de aquí. Puedo resolverlo. Se aprieto la R de escalar. Y jalo este. Entonces tengo el plano del piso. Es mucho más grande. Entonces ya tengo un poco más de libertad para moverme. Igual aquí puedo jalar este en un eje hacia arriba. Apreté el scroll. Lo giré. Estoy apretando alt y el scroll. O le damos clic aquí. Y veo cuál me conviene más. Creo que aquí está mejor. Shift. Le vamos a poner una luz. Igual que en el otro ejercicio. Clic en el foco. Me cambio de fotométrica estándar. Clic en skylight. Activo este cuadrito. Doy un clic en el piso. Aprieto W. Aprieto Shift. Y se va a empezar a tardar. Voy a cancelarlo. Y muy importante activar siempre aquí en rendering. el light tracer. Y veamos cómo se va a tardar menos. Se tarda porque la luz. Los cálculos que está haciendo de la luz. Nos permíteme por ejemplo adentro del objeto. Aunque la luz. En realidad no importa si yo muevo la luz. La pongo aquí arriba. Vuelvo a hacer el render. Shift. La imagen es exactamente igual. No importa dónde está la luz. Por eso se llama skylight. Es como la luz de. El sol. En el cenit. Pero iluminando en interiores. No en exteriores. De la luz. Los botones rebotan en todos lados. Y con la tecla M. Vamos a colocar texturas por último. Recordemos si está. En slate. En esto. Nos vamos a modo compacto. Y lo cambiamos. A esta que es más fácil. Puedo poner este aquí para el monitor. Me voy en diffuse. Pongo esto en negro. Y recordemos siempre con los materiales. Hay que ver primero qué color es. Segundo. Tiene brillos. Es especular. Le doy un clic en esta flechita y aprieto. Qué tanto concentra la luz. Glossiness. Concentra el punto de luz. Observen cómo va cambiando el aspecto de esto. Por aquí está bien. Luego para el mueble. No tengo aquí texturas como la carpeta que les di a la mano. Voy a poner una. No me gusta mucho pero funciona. Ok. Le doy clic aquí en diffuse. Cuadro pequeño. Y voy a buscar aquí. Uf. Madera. Esta está hecha con vectores. No se ve muy bien. La jalamos. No la veo. ¿Por qué? Porque no se colocó como un color. Sino como un material. Más va a procedurar. Le doy clic a ese poquito y ya lo veo. Hay pocas cosas que le puedo cambiar aquí. Por ejemplo el grosor del grano. Lo puedo hacer más grande. Entre más alto es el valor. Es más grande. Entre más pequeño es el valor. Es demasiado pequeño. Ahí está. Puedo cambiar el valor que dice Tiling. Y esto se hace como ligeramente más pequeño. Voy a dejarlo como lo tenía. Uno. Y ¿qué otra cosa podría hacerle? Ya no le voy a hacer nada aquí. Me salgo con esta flechita Go to Parent y me regresa aquí donde pude colocar el material. Quiero ponerle brillo. Quiero ponerle brillo. Voy a ponerle aquí un poquito de brillo. Y por último hay una opción aquí abajo. Vuelvo el scroll donde dice Maps. El de Reflection. Voy a poner aquí un 5%. Non. Rate Trace está por aquí. Doble clic. Y ya. No quiero modificar nada. Me regreso con Go to Parent a este menú donde estaba. Voy a presionar Shift Q. Y obviamente se va a tardar un poquito más aquí porque está reflejando. Aunque no se alcanza a ver. Si le pongo textura. Aquí podríamos bajar a veces texturas de papel tapiz. Y esto se ve bastante bien también con los tapices. Entonces igual nos pueda funcionar. Podríamos poner otra textura en el piso. Y ya quedó. ¿Qué pasa si quisiera ponerle una textura de... Por ejemplo simular que la pantalla tiene una imagen. Esto es un poco complejo dado que aquí lo que tenemos... Si me voy al historial de las cosas que hice. Aquí en Modify. Pues aquí tengo un gran polígono. Entonces es muy difícil mapear una textura en un polígono. Pero lo que sí puedo hacer es... Me salgo de aquí. Me voy a mi vista aquí de left. Para verlo de frente. Y lo que puedo hacer es un pequeño truco. Que es... Me voy a Standard Primitives. Plano. Y aquí lo tenemos. Sí. En esta... En vez de tenerlo en perspectiva aprieto F. Me puedo dar cuenta. Voy a cambiarlo a Warframe. W. El plano que acabo de crear está atrás de la pantalla. Por eso no lo veo. Entonces voy a moverme sobre X nada más. Ya casi llego. Aquí. Ya está en frente de la pantalla. Aprieto la P otra vez. Aprieto F3. Y lo vuelvo a ver con la vista de sombreado. Ahora sí ya tengo aquí mi plano. Aprieto la M de Materiales. Ahora ya se cambió esto a Realistic. Voy a cambiarlo a Shader. Listo. Y puedo cargar aquí una textura. A ver. Vector Map. No sé qué sea exactamente. Lo pongo aquí encima. Ok. Son estas flechitas. Me salgo con este botón. Obviamente no le pongan ese. Pongan otra imagen. Y aquí donde dice Self Illumination. Gustavo. Ok. Ok. Entró Gustavo. Aquí le vamos a poner 100. Y parece que así no se nota mucho. Pero parece que esto se iluminó un poquito. Shift. Entonces ya tiene la simulación de que haya algo en esta pantalla. Y si en vez de ser negro le ponemos otro color. Pues se va a notar mucho mejor el contraste de lo que tenemos aquí. Ok. Cuando la flechita. Voy a cancelarlo. Voy a cancelar este también. Y voy a hacer. Cierro mis ventanas. Ok. Me voy a acercar con este botón. Recordemos regla de los tercios. Lo puedo poner aquí. Creo que aquí está mejor. Vuelvo a hacer el render. Shift. Y a pesar de. Ok. Mucho cuidado con esto. Aquí cierro este. Cierro este. Esta línea café. Me indica que el visor que está seleccionado es este de aquí. No este de acá. Voy a hacer el render. Poo. Ahora sí. Además aquí me dice arriba. Desde donde está haciéndose este render. Y aquí tenemos la sombra. Igual de la pared. Habría que ponerle una textura. En la parte. De atrás. Y si se pican. Pues la sombra. Igual. Simula que el punto de la luz. Está en la parte de arriba. Ok. Y le damos clic en este. Disque. Vuelvo a grabar ahora con el nombre de. Vamos a ponerle aquí pantalla. Y mueble. Formato. Jpg. Salvar. Recordemos. Esto debe de estar en 100. Y ok. Y ya están. Ya tenemos la segunda imagen. Vamos a dejar estos ejercicios para que los hagan en la semana. Por favor. Recordemos que estos ejercicios también ya están junto con los otros que corresponden a esta parte. Vamos a ponerle aquí. E-bustos video. Y nos llevan. Y nos llevan. Ok. Está cargando. A-bustos video. Y en este canal ya está este ejercicio. Voy a decirles cuál es. Y voy a pegarles el URL para que lo copien por favor. Nos quedan menos de 10 minutos para que se cierre. Se termine esta sesión. Y nos llevan. aquí donde dice videos está en el en el word que les di está ahí el url pero quiero que vean profesor si aquí está es esto si te escucho entonces va a recortar el contenido verdad voy a recortar el contenido para que nos de tiempo aunque nos queda un mes pero de todos modos voy a quitar algunos ejercicios aquí está si se dan cuenta es todo lo que hice desde crear el cubito convertirlo ponerle la extrusión duplicarlo bueno copiarlo hacer las extrusiones y le dando clics poner incluso el el ex lo puse por aquí ahí está la pared es el ex los colores luego aquí es el mueble seleccioné es un poco diferente esto para metrón eso que existe la televisión igual le puse el chamfer aquí en la orilla para tener el volumen aquí si le coloque una imagen un mapa de bits hice igual el plano creo que es la misma textura que hice para este ejercicio y bueno aquí ya no le puse el el ex ni el piso este otro de acá es una pequeña nave esto vamos a hacer el siguiente lunes ok aquí le puse un sistema de partículas para simular el juego y luego hice el movimiento la animación nada más se mueve de atrás hacia adelante y luego aquí le puse que se movía hacia arriba para que se viera el juego ok entonces este es el url lo voy a copiar voy a cerrar esto voy a dejar de grabar para que se haga el video ¿cuál es el número de ejercicio? perdón ¿perdón? ¿cuál es el número del ejercicio? dice 3ds max 05 pero voy a poner aquí el url ok h para que lo copien por favor porque ahorita que se cierre la sesión se va a borrar esto de aquí copienlo por favor se aprietan alt y la letra h les abre el chat aquí en zoom para que lo copien gracias ok muy bien Gustavo ¿cómo estás?